¡Importantísimo! Ya no hay excusa. Si no quieres perderte nada del canal, solo tienes que ir a la descripción de este vídeo y hacer clic en el enlace que te he dejado. Permite que Notify te envíe notificaciones y activa el botón de Notifícame. Haz esto en todos tus dispositivos, PC, móvil o tablet, y te llegarán los avisos de todos los vídeos que suba. No te vas a perder ninguno más, a no ser que quieras. ¡Hola a todos! ¿Cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta, pues solo tienes que darle al botoncito de like. Estamos en mi servidor de Fli de Facility y ya sabes que, bueno, que tienes que hacerlo de Notify, ¿no? Que ya te lo he dicho, que solo son unos cuantos clics de nada y enseguida te llegan todas las notificaciones. Así que vete corriendo a hacerlo, que no me entere yo de que no lo has hecho todavía, que somos 200.000 en el canal y tenemos que llegar a 200.000 en Notify también. Y bueno, a ver, vamos a concentrarnos un poco porque tenemos que intentar hacer los ordenadores. ¿Quién es la bestia? Quiero que alguien me lo diga. ¡Es Queen! ¡Queen Lily! ¡No! ¡Viene a por nosotras! ¡La bestia viene a por nosotras! ¡Corre, socorro, socorro! ¡Cómo corre, cómo corre, corre! ¡Ay, lo que me ha dado! ¡Mirad cómo me ha dejado! ¡Habéis visto eso! ¡Qué manera de correr! ¡Qué barbaridad! ¡Madre mía! ¡Hoy la cuba perfecta parece ser! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! La música de la bestia siempre igual, de verdad, ¿eh? ¿Por qué no la quitáis, señores de Free de Facility? ¡Por favor, que es muy molesta! ¡Ay, sí, compañera, ayúdame, por favor! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Huye! ¡Huye! ¡No! ¡Pero por qué me das a mí otra vez! ¡Si yo no me he salvado, me han salvado ellas! ¡Me tiene manía! ¡Socorro, ayudita! ¡Que no me quieren! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, no, no, no! ¡Que viene otra vez a por mí! ¡Pero, pero bueno! ¡Pero que tienes a la otra también, eh! ¡No es por nada! ¡Madre mía! ¡Increíble me parece esto! ¡Quiero entender! ¡Se me ha bugueado! ¡Oh, Wally, si se está bugueada! ¡Menos mal! ¡Menos mal, menos mal, menos mal, menos mal! ¡Ostras! ¡De verdad, eh! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¿Qué es esto? ¡O sea! ¡Dejame vivir un poco, por favor! ¡Increíble! ¡Mirad! ¡Mirad cómo estoy de nerviosa ya! Estoy ya muy nerviosa Si es que voy a morir Voy a morir Esto no puede ser ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayuda! Que muero ¡Muero! ¡Ayuda, por favor! No puede ser Pues nada Que en dos minutos he muerto Hasta luego, mundo cruel Y gracias a la bestia Por esta, vamos Por no dejarme ni respirar Te lo agradezco un montón Pero esto también, ojo al dato Es culpa de los servidores de Fli de Facility que como están todos bugueados Pues la gente no puede ni Ver donde me han capturado Donde estoy Y eso ya me está poniendo bastante nerviosita Porque al principio sí, sí, jaja, muy gracioso Mira que divertido, pero es que ahora Esto es increíble, no me pueden salvar ¿Sabéis? Y yo sé que me quieren salvar A ver, aquí está Marty Aquí está la bestia que no me ha dejado respirar Por aquí está Welipsis Que está bugueada y no sabe dónde está la gente Se lo están intentando decir, que están en el centro Y... Aquí hay otro, que madre mía Porque claro, cuando te pillan en el centro Es fácil decir, pues mira Estoy en el centro, vente a pillarme Pero cuando estás en otra sala Cualquiera, la verdad es que es mucho más complicado ¡Corre Welipsis! Vale, 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 vale Que no te vea, que no te vea, que no te vea ¡Lo he conseguido! ¡Bien por Welipsis! No, pero Welipsis ¿A dónde vas? Welipsis, podías haber aprovechado Para subir Que van a matar a Marty Lovers Eso que acaba de hacer es una tontería Porque para qué te quedas aquí Si no subes y no ayudas a Marty Lovers Entre que... No se está jugando muy bien Y que esto está bugueado Al final vamos a morir todos Solo queda Welipsis Solo queda Welipsis No se le ve nada No tiene el rabillo para arriba Ni nada por el estilo Así que no se le ve Y solo ha quedado ella Porque se ha dedicado a no salvar a nadie Que sé que está bugueada Pero si sabe dónde hay una persona Por lo menos que lo intente Que no pasa nada Y que el resto sí que la vea A lo mejor dónde está Y sí que la pueden salvar Si pilla la bestia a ella Pero bueno Y claro, encima ahora Mira, ya está La va a pillar La va a pillar Y no tiene nada Porque si la bestia corre Como una endemoniada La va a pillar Ay Ay, 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 ay Vale, no la ha pillado No la ha pillado De momento Ahora se esconde por aquí Yo no puedo espectear Es que si estás a lo mejor Bugueado es lo que tiene Vale ¿Va a volver al mismo sitio? No Uy, 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 la bestia Uy, uy, uy Creo que la bestia la ha visto, eh Pero claro, se va a ir por el otro lado Ay, por lo menos está huyendo De buena manera Aunque debería de haber hecho Otras cosas de mejor manera también Ay, que corre, 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 corre Que viene la bestia Ay Madre mía A puntito A puntito ha estado Qué barbaridad Y ahora se va a esconder En el otro lado Vale, 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 vale No sabe que está ahí Corre Vamos Si pilla a Wallis Ya se acaba la partida Y podemos empezar otra Y esto de momento es espectearla Porque no nos podría hacer gran cosa La verdad La bestia ha tenido la oportunidad De pillar varias veces A otra persona Pero solo ha venido a por mí ¿Qué le vamos a hacer? Me tendría más a mano Simplemente quería que yo muriera Porque ella tenía la vida más baja Vale Desde aquí no sé Si la bestia se asomara Por este lado Pillaría a Wallipsis Por la colita Probablemente un trocito Podría verle Pero no sé yo hasta qué punto Y claro, si Wallipsis está bugueada No le puede dar Y le saldrá el fallo Todo el rato Ahí está ¿Qué le vamos a hacer? Alguien me dice ¿Qué está pasando? Yo no puedo estar Diciéndote que me pase En la partida Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Corre, 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 corre Corre, caballito Vale, si sigue La bestia está cerca Es que Es muy complicado todo esto Y Wallipsis no está hackeando Sí, sí que lo intenta Pero le da el fallo todo el rato Es lo que tiene Miradla, miradla Se ve, se ve, se ve Que viene la bestia Pero Wallipsis la oye Y escapa de ella Es que la bestia Lo que tendría que hacer Es expulsarlo de correr Pero claro, es que no sabe Ni dónde está Wallipsis La bestia sí que no tiene Ni idea de dónde está Y ahora mismo tampoco sé Dónde está la bestia ¿Dónde está la bestia? Vale, la bestia se ha ido La bestia se ha marchado ¡Uy! ¡Ostras! ¡Ostras! Que la tenía de frente Madre mía Aquí podemos pegarnos horas También os lo digo Si Wallipsis no termina Un ordenador Que encima que lo tiene bugueado Le va a costar la vida Porque le da fallo todo el rato Y cada vez que le da fallo La bestia va Wallipsis se esconde Y así continuamente Es un bucle interminable ¡Ay madre! ¿Qué hará Wallipsis ahora? ¿Qué hará la bestia? ¿La bestia pulsará de correr? No, Wallipsis Se esconderá antes No lo sabemos Se queda ahí Interesante Este tipo de cosas Yo siendo la bestia Me ponen muy nerviosa Porque es una persona Que no va ni para adelante Ni para atrás Que se queda un poco en medio Ahí Eso es lo bueno Herirse para otro lado Porque ahora a veces Seguramente se pensará Que seguirás por ahí O algo ¿Veis? ¿Veis? Y ahora a veces No sabes ni para dónde ha ido Eso es lo bueno El irte a otro lado Lo que pasa es que Ahora te va a volver A saltar el fallo ¡Qué locura! De verdad Esto es increíble ¡Uy! Está aquí atrás Está aquí atrás Vale Se ha puesto ahí Bien por Wallipsis Porque si no Se le veía un poquito La colita Pero ahora mismo Le dará el fallo Intuyo Imagino Creo Preveo No sé ¿Puedo decir más adjetivo? ¡Hala! Ha hecho un ordenador más Le queda solo uno, ¿eh? O sea Le queda solo uno Le quedan solo dos Ha conseguido hacer uno Al final Sin que le saltara más El fallo Qué bien, oye Venga A ver a qué ordenador va ahora Sabemos que en la sala De por allí Hay otro Arriba habrá No lo sé ¿Por qué te esconde, Wallipsis? Si la bestia no está por aquí No se la escucha en ningún momento ¡Ay! La ha visto La bestia la ha visto ¿Por dónde irá? ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Ay! 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 Por aquí no hay ningún ordenador Creo que era en esta sala Donde había otro No, aquí no era ¿Cuál era la sala? O sea, sé cuál es la sala Pero ahora mismo no la ubico Es lo que me pasa un montón de veces ¿Aquí está hecho el ordenador? No, no está hecho Vale Está un poquito A mitad Seguro que de repente Le saltará el error Una vez más Como mínimo Y vendrá corriendo a la vez Y está aquí Y a ver si es capaz de huir Sin que pase nada Corre, corre Mira, ahí le salta el fallo Le va a ir ahora Ahí, perfecto Pero Willy, si es rápida Sigue haciéndolo Como una bala Para intentar terminarlo Cuanto antes No sé si ahora se agachará justo O intentará huir Vale, parece que huye Porque la bestia No aparece ¡Qué raro! ¡Vale, vale, vale! Por ahí está, por ahí está Uy, a puntito A puntito ha estado, eh De pillarla Está la bestia por ahí Uy, ay, ay ¿Qué ha salido? Dios mío Que le ha quedado Nada Le ha quedado Absolutamente nada Para pillarla Madre mía Cómo se ha escapado Qué barbaridad Vamos a ver Si conseguimos Quitar esto O sea, quitar esto Si conseguimos terminar La partida Corre, corre, corre ¿Dónde está la sala? ¡Busca la sala, Willy! Está cerrando Ahí tienes un ordenador Perfecto Está cerrando todas las puertas posibles Porque así a la bestia Obviamente le cuesta más tiempo El ir a por ella Vale Aquí sí que le va a saltar el error Seguramente Como unas dos veces O así Probablemente Mira, ahí le va a saltar una Que se ha escuchado Y ella sigue de largo Y vamos a ver Porque esta sala Es la horrible Porque solo puede entrar la bestia Por uno de estos dos lados Y la persona que está jackeando Se puede ir por aquí Y quedarse en medio Que es lo que yo De verdad Más odio Más me pone nerviosa No puedo con eso Es en plan de Sí, pero no Sí, pero no Por aquí, por allá Y es una cosa horrible Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Tampoco podemos hacer otra cosa Si el ordenador ¿Qué le queda hacer? Está aquí ya casi medio hecho Pues ella tiene que intentar conseguirlo Y a la bestia solo le queda Pues intentar correr Y engañarla Y pillarla De alguna manera ¿Está claro? Pero claro Es difícil Es muy difícil Conseguirlo Sobre todo Si ya no tienes Lo de correr La puedes liar mucho Corre, corre Ulysses Que te queda nada Que puedes huir Tú sola Corre Esto es muy complicado Hay que le da Hay que le da Hay que le da No le da No le da Y le queda nada Igual y si no entra Obviamente Porque ve que todavía Está por ahí No No la engañas No la engañas Queen Wallysses Sabe jugar bastante No Es que no Bueno También También digamos Que la bestia Lo está haciendo Bastante bien Porque se está a punto De acabar el tiempo Y si Wallysses No consigue Hackear el ordenador Pues gana la bestia También es verdad Mira Wallysses Creo Vale Va a dar la vuelta Y va a decir Creo que se intenta ir Pero no Simplemente Va a dar la vuelta Imagino O va por otro ordenador Es que para lo poco Que le queda A ese ordenador La pena es Empezar ahora Con otro Aquí no hay Y el de la sala De aquí enfrente Está hecho Este está hecho E imagino Que la bestia Ya se ha marchado Para otro lado Porque se ha dado cuenta De que Wallysses Se ha ido Pero Wallysses Vuelve a la carga Vamos Ahí había un ordenador Seguramente hecho ¿Y dónde estaba La sala Que se ha perdido Yo me he perdido Por lo menos No sé si ella también Pero le quedan Solo tres minutos Para conseguir Hacer el ordenador Que le queda Y en la sala Que estaba Le quedaba Muy poquito Es la pena Le quedaba nada Yo no sé si Tendría un fallo mínimo O algo La verdad es que no lo sé Pero le quedaba Súper poco ¿Era esta sala? No lo sé No, no, no Probablemente no Esta era Era esta Ay, madre Ay, madre Que la bestia Estaba ahí justo Que le queda nada Wallysses Si la bestia Estaba ahí Mirad, mirad Que le quedan Abre puertas Abre puertas Y ahora se va a ir A la otra Porque aquí hay una Justo aquí Tiene Wallysses Una puerta Pero obviamente Si la bestia Está tan cerca No creo que vaya a esa Imagino que Irá a la otra Y la bestia Si piensa un poco Intuirá lo mismo Y también Irá A la otra No lo sé No sé la verdad Que estará haciendo Creo que sí Creo que lo está haciendo No me digas que al final Tanto rollo Para pillarla Dime al final Que no No va a haber Tanto rollo Y la va a conseguir Pillar Mirad la bestia Mirad la bestia La pilla No me lo creo No me lo creo Que al final Tantas vueltas Para nada Que la va a meter En cápsula Como sea Rápido La meta En cápsula Habremos estado Aquí todo el rato Parada Increíble De verdad Es la partida Más increíble Que he visto Jamás Flipando Estoy yo Ahora mismo Cuida Ganado Que barbaridad Tremendo Al final Tantas vueltas Tanto Si pero no Tanto me meto Por el hueco Pero vuelvo a salir Y acaba Congelada Como el resto Que triste Por favor Ay En serio Lo único que quiero Ya hablando en serio Lo único que quiero Estamos en escalera Que graciosos Lo único que Que me gustaría Ella a mi Es que se arreglara Lo de los bugs Porque esto Pues como que no Sinceramente Porque Falla mucho Y la gente Hace también Que falle Martí Lovers y Anamico Y William Si es un saludín Que lleváis la camiseta Y bueno Nosotros lo vamos a dejar Por aquí Porque aunque Habíamos muerto A los dos minutos La partida Se ha hecho Súper larga Y al final Ha muerto Todo el mundo Así que nada Ya sabes Si te ha gustado El vídeo No olvides Hacerlo de Notify Liqueame Y déjame Un comentario Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!